Amén, que lindo es el Señor, aleluya El tema que el Señor ha puesto en mi corazón, gloria a Dios Es ministros para edificación Yo quiero que todos lo repitamos justo Ministros para edificación Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15 Amén, gloria al nombre maravilloso del Señor Y si tiene un gloria a Dios, acuérdese, no se lo lleve para casa Porque si esa gloria a Dios se va para casa, se va triste Hay que dejarlo aquí, hay que soltarlo aquí Aquí es que hay que alabar a Dios Aquí hay que soltar la alabanza, todo lo que uno tiene Suéltelo en la presencia de Dios Alabado sea el nombre del Señor Y honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, leemos Y Él mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores y maestros Y yo quiero que todos juntos Leamos el verso 12 A fin de perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos A la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Para que ya no seamos fluctuantes Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Por estratagema de hombres Que para engañar Emplean con astucia las altimañas del error Sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo En aquel que es la cabeza Esto es Cristo Esto es Cristo Esto es Cristo Y a su nombre Gloria Voy a pedir a mi hermano Henry Que me guíe en oración en esta noche Levante sus manos y adore hermano Buen Padre Celestial Gracias Dios mío por esta noche Te pedimos ahora Dios mío Que use mi mano Ortega Padre Con unción, con poder Padre mío Esta noche Dios mío Tu palabra viva, eficaz Y jamás volverá a la silla Padre Rompa cadera Dios mío Liberta el cautivo Salve de las almas Dios Más pisa con tu santo espíritu y fuego Danos Dios mío El conocimiento de tu palabra Danos el consejo Sabio Padre Exhorte Edifique Consuelo tu iglesia Reforma también La poderosa Toda la gloria es tuya Dios gracias En nombre de Jesús Amén Amén Aleluya Pueden sentarse Pero no dejen de alabar a Dios Gloria al nombre de Jesús Gloria al nombre de Jesús Aleluya Como ustedes pueden ver hermano Aquí nosotros tenemos aquí Unos ladrillos y unas piedras No piensen que el hermano Henry Está Gloria a Dios Construyendo todavía Y se le olvidó sacar eso de ahí Fui yo que se lo pedí que lo trajera Porque vamos a hablar Gloria a Dios Amén De piedras y ladrillos Amén Y yo espero que después de este seminario Gloria a Dios De pastores Gloria a Dios Nosotros los pastores Entendamos la diferencia que hay entre el ladrillo y la piedra Amén Y la congregación también Gloria al nombre maravilloso del Señor Pero quiero en brevemente explicarle por qué Gloria a Dios Mire amados Yo estaba orando al Señor Y le estaba pidiendo que me orientara Como cada año Para el seminario de pastores Y yo recuerdo que el primer año El primer seminario que Dios nos permitió tener Fue Ministros Con discernimiento Era un momento tremendo en la obra Había una tensión grande Y Dios nos llamó a discernir el tiempo de Dios Y a discernir las cosas de Dios Desgraciadamente Algunos compañeros no discernieron Y hoy no están con nosotros Pero en ese momento fue un llamado de Dios A discernir A entender A diferenciar las cosas Nosotros como siervos del Señor Tenemos que diferenciar las cosas Los tiempos Estar Aleluya Alerta Tener discernimiento Amén Para que nunca Ni nosotros Ni la obra Sufra daño Alguno Después de aquello Gloria a Dios El Señor nos dio otro tema Que fue Alabado sea el Señor Ministros Fructíferos O ministerios Fructíferos Y vimos que para fructificar Ministerialmente Es necesario que nuestras heridas Se sanen Un ministro herido No puede Ser fructífero Amén Entonces vimos la necesidad Y Dios nos ministró De una manera preciosa ¿Verdad? Y el año pasado Gloria a Dios Ministros competentes Hermano Ese ministerio Ha sido De una bendición Tan grande Para mi vida Primeramente Amén Y le puedo decir Que en Puerto Rico Me llamaron Me dijo el hermano Samuel Rolón Que viniera a darle A los obreros De Puerto Rico Amén El seminario Que nosotros tuvimos Amén Y hermano Les puedo decir Para la gloria de Dios Que fue una bendición Que fue una bendición Tan grande Tan linda Hermano Alabado sea el nombre Señor Amén Que esta palabra Que Dios nos da aquí Hermano Gloria al Señor Amén Nos están pidiendo Que vayamos a Colombia A darlo también Porque esto no es mío Hermano Esto no es mío Esto es de Dios Que Dios nos lo da Y que bendición Que nosotros tengamos Gloria a Dios El privilegio De ser los primeros En tener parte Aleluya A este manjar De la palabra La palabra Es un manjar Hermano La palabra Hermano Es aleluya Es la mesa En el desierto La palabra De Dios Amado obrero Aun cuando a veces Gloria a Dios Está en prueba En dificultades Siempre Dios Te tendrá mesa En ese desierto Te tendrá comida Te tendrá agua En abundancia Gloria a Dios Aleluya Y amados hermanos Gloria a Dios Yo estaba orándole Al Señor Y el Señor me dijo Háblale a mi pueblo Amén De la edificación Necesaria Por eso El tema es Ministros Para edificación No de edificación Sino para edificación Nos dice aquí El apóstol Pablo Escribiendo A los A los Efesios 4 12 Dice que Jesús Ha dado Los ministerios Amén Y Nos sitúa Los cinco ministerios Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Dice A fin de Es decir que Porque el Señor Aleluya Ha dado esos ministerios Dice A fin de Perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Es decir que Cuando un ministerio Es deficiente En la edificación Alabado sea El nombre Maravilloso Del Señor Aleluya Se provoca Una falta De perfección En aquellos Que están Oyendo O están bajo Ese ministerio Por eso Es necesario Gloria En nombre Señor Que entendamos Que el don De Cristo A la iglesia De los ministerios Es dado Precisamente Para que el pueblo Que está bajo el ministerio Se vaya Perfeccionando Y me encanta Que diga Para el perfeccionar A los santos Porque al pecador No arrepentido No se le puede Perfeccionar Para que se produzca Un perfeccionamiento Necesitas Primero Nacer de nuevo Cuando naces De nuevo Aborreces Al pecado Y te agarras De Cristo Con todo tu corazón Entonces empezará Dios a perfeccionar La obra en ti Aleluya Y fíjate que dice Para perfeccionar A los santos Porque a veces Nosotros concluimos Que el que es santo Es perfecto Pero la palabra De Dios dice Que al santo Hay que perfeccionarlo Amén Hay que habilitarlo Hay que prepararlo Alabado sea El nombre Maravilloso Del Señor Por eso de ahí La palabra Por eso nosotros En esta obra Tenemos confraternidades Seminario Este Convenciones Gloria al nombre Señor Retiro Porque entendemos Que precisamente No se puede Llevar a la perfección A nadie Si nosotros No nos nutrimos No recibimos Unción de lo alto Palabra de lo alto Poder de lo alto Para edificar La iglesia De Jesucristo Que es lo más precioso Que hay en la tierra Hermano Usted sabe Que una iglesia Acaba Gloria a Dios De sacar Aleluya A su líder Amén Gloria al nombre Señor Yo estaba leyendo Un pasaje En el profeta Isaías Que habla del humo Que sale de la chimenea Y ese es un liderazgo Que sale del humo De una chimenea Y que a veces Confunde a los que Están viendo Porque se supone Que según El humo Es blanco Es una cosa Si es negro Es otra cosa Pero se ve Que los hornos No estaban muy bien Gloria a Dios Y dio una señal Incierta Y estaba el mundo Entero diciendo Oye parece que hay Pero las campanas No están sonando Pero nosotros No tenemos ese problema Nuestros líderes No se levantan Con humo Nuestros líderes No se levantan Con chimenea Nuestros líderes No se levantan Con campana Nuestros líderes Se levantan En el fuego En el poder Del Espíritu Santo Aquí no hay fumata Aquí está el fuego Del Espíritu Santo Y sal Ay santo Ninguno de nosotros Somos el fruto De una chimenea Aleluya Hemos sido paridos Al pie de la cruz Del Calvario Allí donde el Cristo Glorificado Derramó su sangre Por nosotros Y esa sangre Nos tocó Dice la palabra de Dios Que obedecimos a la palabra Y el Espíritu Santo Nos roció Con la sangre preciosa De Jesucristo Y ahí nos levantamos En victoria Se acabó el pecado Se acabaron los vicios Se acabó la droga Se acabó el adulterio Se acabó la mentira Se acabó la borrachera Se acabó todos los vicios Y empezó la vida del santo Empezó la vida del justo Empezó el poder de Dios Aleluya Y de ellos En medio del fuego Allá de rodillas En la soledad de la casa Buscando el rostro de Dios Quebrantado en el altar de Dios Llega un día que Dios dice Este va a ser un líder mío Oh, ¿cuántos pueden alabar La gloria de Dios? Aleluya Así que nosotros No somos frutos de chimeneas Somos frutos de Dios ¿Sabe usted cuál es La preocupación más grande Que tiene ese líder ahora? La preocupación más grande Que él tiene ahora Es el crecimiento Del protestantismo Oígalo pueblo Cuando me dijeron ¿Y qué va a salir de Papa? Yo le dije Yo le dije a la gente Que me quiso ir Va a ser un Papa De transición De paso Porque está preparando La venida Del falso profeta Ahora la gran preocupación De él Es que dicen Dicen El crecimiento Del protestantismo Y cuando está diciendo El crecimiento Del protestantismo No están diciendo El crecimiento De los metodistas Ni de los bautistas Ni de los presbiterianos Están hablando Del pueblo pentecostal Están hablando Del pueblo pentecostal Porque ellos dicen Los protestantes Pero ahí nos incluyen A nosotros Porque esta es la obra Hermano Que más está creciendo En el mundo Este es el pueblo Gloria a Dios Que no ha hecho pacto Con nada Ni con nadie Este es un pueblo Que ha nacido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Este es un pueblo Que está arropando La tierra Hermano Estamos arropando La tierra Estamos avanzando A paso de gigante Alabado sea el nombre El Señor Ya muy pronto El movimiento Misionero mundial Le va a dar la vuelta Completa al planeta Hermano Nos falta poquito Para meternos Quiero decirle Gloria a Dios Que en estos días Me escribió Aleluya El hermano Narsu Aleluya De la isla Mauricio Me dijo Hermano Hay un pastor Gloria a Dios En Islamabad Pakistán Que ya me ha mandado Más de 15 email Que quiere que esta obra Se meta en Pakistán Y Pakistán Es uno de los lugares Fuertes del Islam Pakistán Es uno de los lugares Fuertes Donde el enemigo No quiere que entre La palabra Pero déjeme Que le hable Porque vamos a estar Hablando En esta hora Vamos a estar Hablando De esa piedra Vamos a hablar De por qué Está la cosa Creciendo ¿Sabe? Por eso le traje La piedra aquí La vamos a poner aquí Porque todavía No ha llegado La hora Pero siga Alabando a Dios Siga Alabando a Dios Aleluya Entonces está Preocupadísimo Por el crecimiento Y cuando habla Del crecimiento Del protestantismo Está hablando De que se le están Vaciendo Las iglesias a ellos Aleluya Amén Y que están Descendiendo Lo que llaman ellos Las vocaciones Sin embargo Nosotros Estamos viendo Que es al revés Está creciendo Los llamamientos Divinos Dios está llamando En todo lugar Dios está llamando A un pueblo Primero a santificarse Y después de ser Santificado Gloria a Dios Llenarlo Con el poder Del Espíritu Santo Para que donde quiera Que tú te pares Predicando la palabra Para que donde quiera Que estos ministros Se paren a predicar La palabra El reino De las tinieblas Sepan que hemos Puesto el pie Y que no nos vamos Para atrás Que no nos vamos A estar retirando Que no vamos A estar dejando El espacio Él lo sabe Hermano Por eso ataca Con toda la artillería Por eso ataca Con todas las armas Que él tiene Pero nosotros Tenemos armadura A prueba De toda la artillería Del diablo Nosotros tenemos Armas Que el diablo Gloria al nombre El Señor No puede contra ellas ¿Cuántos alaban Su nombre? Oh santo El nombre del Señor Aleluya Entonces amado Gloria a Dios Aleluya Hay una preocupación Y nosotros Gloria a Dios Aleluya Estamos contentos Que estén preocupados Aleluya Pero tampoco Nos preocupamos De las opiniones De ellos Que sigan Preocupándose Nosotros no tenemos Otra preocupación Más que de concluir Lo que Cristo Nos ha encomendado Amén Amados Entonces Gloria a Dios Para que Usted entienda Cómo vino este tema A mi corazón Yo le pedí al Señor Señor Aleluya Cómo tú quieres Que nosotros Hablemos Dónde tenemos Que ir En este año Cual va a ser Aleluya Amén La palabra La revelación Que tú nos vas a dar En este año Para que nosotros Sigamos Aleluya Más determinados Que nunca Más unidos Que nunca Aleluya Más preparados Que nunca Para que esta obra Siga avanzando En esta nación Y en toda la redondez De la tierra Y el Señor Me empezó a hablar Gloria en su nombre Aleluya Hermano Y el me dijo Yo quiero que tú Le hables De la piedra Escogida Y entonces Cuando yo me paré En esto Gloria al Señor Aleluya Me vino a la mente Mateo 16 18 Todo el mundo sabe Que en Mateo 16 18 Fue la primera ocasión En que Cristo Nombra a la iglesia En Mateo 16 18 Cuando Cristo Dice Le dijo a Pedro Y yo también Te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y dígalo congregación Y las puertas Del Hades No prevalecerán No prevalecerán No prevalecerán Contra ella Ahí Jesús Habla de Edificaré mi iglesia Fíjense que no está hablando De algo que ya está Concluido Sino de algo Que se iría Produciendo A través de los años Los siglos Y los milenios Por eso Él dice Edificaré mi iglesia Ahora cuando uno Entiende esto Yo pregunté Señor ¿Por qué tú usas? Aleluya Evidentemente Si él habla de la roca Y la roca no es Pedro Dicen que en el Vaticano Han encontrado Los huesos de Pedro No sé si es que Pedro Tenía tatuado En un hueso Pedro Pero no hay forma alguna De que alguien pueda decir Que los huesos De tal persona Sean de Pedro De hecho Gloria a Dios Aleluya La mayoría de los teólogos La mayoría de los historiadores De la iglesia Dicen que nunca Pedro Estuvo pastoreando en Roma Amén Entonces Gloria a Dios Aleluya Cuando Jesús le dijo A Pedro Yo te digo Que tú Eres Pedro Amén Gloria a Dios Y cuando le dijo Tú eres Pedro La palabra que él usa Tú eres una piedrecita Pero luego dice Y sobre esta roca Y ahí no usa piedrecita Sino que está diciendo Roca Y que es la roca Es que Pedro Cuando Jesús Aleluya Le dijo Y que decís vosotros Que yo soy Pedro en ese momento Le dijo al Señor Tú eres el Cristo El hijo del Dios Viviente Y cuando le dijo Tú eres el Cristo El hijo del Dios Viviente Jesús estremeció En su espíritu Y dijo Bienaventurado Eres Pedro Porque esto No te lo ha revelado Ni carne Ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Te ha revelado Que yo soy el Cristo El hijo del Dios Viviente Y sobre esa roca Yo soy el Cristo El hijo del Dios Viviente Sobre esa roca Sobre esa declaración Sobre esa revelación Yo voy a levantar Mi iglesia Yo voy a levantar A mi pueblo Mi pueblo No va a estar fundado En una religión En un hombre En una mujer En una virgen En un santo Mi pueblo Estará formado Estará sentado Estará edificado Sobre una roca Eterna Inconmovible La roca De la revelación Divina Tú eres el Cristo Dígalo iglesia Tú eres el Cristo El hijo Del Dios Dígalo pueblo Tú eres El Cristo El hijo Bienaventurado eres Porque no te lo ha revelado Ni carne Ni sangre Sino el Padre Eterno Ha mandado Su Espíritu Para que iluminara Tu Espíritu Y entendieras Que Jesucristo Es el hijo Del Dios Viviente ¿Cuántos pueden Alabar la gloria De Dios? Oh Alábalo Alábalo Aleluya Ahora Jesús Dice dos cosas Dice roca Y dice edificación Ahora yo quiero que usted Entienda eso hermano Una de las cosas Que nosotros Tenemos que entender Es Que cuando Jesús Habla Él nunca dice Palabras por decirlas Toda su palabra Tiene poder Es una declaración De poder Así que cuando Jesús Dice Que edificará Su iglesia Y a veces Nosotros pensamos Que la edificación De la iglesia O O la iglesia Solamente fue revelada En el nuevo testamento Pero encontramos Que precisamente La iglesia Ya en el antiguo Testamento Dios empezó A revelarla Empezó a revelarla Empezó a revelarla Hermano Y una de las cosas Donde nosotros Encontramos Con más claridad Porque Jesús Habla de edificación Le voy a decir Hermano En este mismo momento Que nosotros Estamos aquí Congregados Estamos frente A dos edificaciones Hay dos cosas Que se han edificado Nosotros llevamos Dos mil años Desde que Cristo Murió y resucitó Y se fue al cielo Hace dos mil años Que hay una edificación Que se está produciendo En la tierra Porque Jesús Prometió Que su iglesia Se edificaría Él edificaría Su iglesia Ahora en Daniel Capítulo 2 Yo quiero que Atentamente usted vea Gloria al nombre Señor En Daniel Capítulo 2 Todos saben Que el capítulo 2 De Daniel Es el sueño De Nabucodonosor Y todos ustedes Saben que Nabucodonosor Fue el primer Emperador O el primer Imperio Que nació Que es un Imperio Un imperio Gloria a Dios Es cuando Un hombre Una nación Capitaneada Por un hombre Empieza A anexionarse Territorios Se extiende De sus fronteras Y empieza A ganar Y a ganar Y a ganar Y a conquistar Y a conquistar Y a conquistar Amén Esto es el principio De un imperio Entonces El primer Hombre Que empezó Aleluya A funcionar Como un imperio Fue Nabucodonosor Amén Entonces En el sueño De él Nabucodonosor Se queda Sorprendido Porque en su sueño Hay una parte Que le es Agradable Pero hay una parte Que le es Preocupante Y nos dice La palabra Que cuando Nabucodonosor Tuvo ese sueño Se asustó Se preocupó Porque en aquel Sueño Que él tuvo Y nosotros Podemos ver Gloria a Dios Un resumen Del sueño Amén Gloria a Dios Que se encuentra En Daniel 2 Entonces Aleluya Dice la palabra En el verso 31 Tú Oh Rey Veías Y aquí Una gran imagen Oiga bien esto Esta imagen Que era muy grande Y cuya gloria Era muy sublime Estaba como En pie Delante De ti Y su aspecto Era Terrible Y en Mire Dice La cabeza De esta imagen Era de oro Fino Dice después Su pecho Su pecho Y sus brazos De plata Su vientre Y sus muslos De bronce Sus piernas De hierro Sus pies En parte De hierro Y en parte De barro Cocido Esto fue tremendo Esto fue agradable A Nabucodonosor Porque La cara Que el vio En esa imagen Era la de el Y vio Que era de oro Fino Ahora yo quiero Que usted note Una cosa En esta imagen No se ve El proceso De formación No se ve Cuando se inicia La cabeza Cuando inicia A A construirse Gloria a Dios Aleluya El pecho Y los brazos De plata No se ve Cuando el bronce Va a añadirse Al vientre Y a las piernas O a los muslos Y no se ve Gloria a Dios Las piernas De hierro Mezcladas Con barro Es decir Que el ve La imagen Y la imagen Está hecha Está completa Está acabada Y cuando el ve Esa imagen Está viendo Que el rostro Que hay en esa imagen De oro Es el Y entonces Gloria al nombre Señor Si hay alguno Aquí que sabe De soldadura Habrá alguno Que sepa De soldadura Algún varón Levante la mano Amén Todos los que Hacen soldadura Saben Que hay materiales Que no sueldan Con otros Si o no Por eso El buen soldador Tiene que saber Que material Puede pegar Con otro Porque si no usa El buen material No se pegan Esos materiales Y se parte La soldadura Y se pierde Todo Entonces Ustedes saben Perfectamente Aleluya Que Gloria a Dios Esta imagen Está compuesta De distintos Materiales El oro Después viene La plata Después viene El bronce Después viene El hierro Y todos sabemos Que el hierro Con el bronce No se pega No solda No se suelda Eso se queda Ahí Aleluya Pero no está Soldado Y parece Verdad Gloria al Señor Pero no está Amén Y ya Los que no saben De soldadura Pero que son Usted sabe Que comprenden Las cosas Todo el mundo Sabe Que el barro Y el hierro Tampoco pega Pueden alabar La gloria De Dios Ahora yo quiero Que usted vea Este Nabucodonosor Está viendo Una imagen Que está hecha No sabe Cómo El oro La plata El bronce El hierro El barro Se ha unido Sino que ya Lo ve formado Porque esa imagen Que él ve formada Y eso Todos los estudiosos De la escritura Se lo van a decir Y la Biblia Lo enseña Es la revelación De los pueblos Gentiles De todos los reinos De todos los imperios De los gentiles Es decir Que la cabeza Sabemos que es Babilonia La plata Sabemos que es Medo Persia El bronce Sabemos que es Grecia Y el hierro Mezclado con barro Es Roma Oye eso Pueblo Pues vamos a meternos En esto Porque esto es importante Que usted lo entienda Alabado sea el nombre Señor Aleluya Es decir Que esa imagen No se ve Como se va Como se No se ve El periodo de formación Él no ve Cuando se está formando La cabeza Y después se une El cuerpo Amén Y va poniendo Las partes Van uniéndose Él no lo ve Eso ya está hecho Es decir Gloria a Dios Que cuando él ve Esa imagen Está viendo De un proyecto Alabado sea Dios De un plan De una proyección Que hay Que va a ser una proyección Que va a alcanzar Todos los siglos Y que marcaría El principio Y el final De los gentiles Es decir Del pueblo Que no es Israel Me van siguiendo Hasta aquí Alabado sea el nombre Del Señor Entonces Él está complacido Porque ve Como nos dice Daniel Dice Tu vistes Una gran imagen Y esta imagen Que era muy grande Y cuya gloria Era muy sublime Estaba en pie Delante de ti Y su aspecto Era terrible Eso a él Lo llenó De orgullo Dijo Que imperio Que grande Va a ser Este imperio Pero en medio De ese sueño Cuando él está Contemplando Eso que está Completo Aparece una piedra A todos los gigantes Se le mete una piedra En el zapato Pero lo que quiero Significarle En esta hora Amados hermanos Es que Desde el plano Desde el punto De vista bíblico Hay dos Edificaciones Como tenemos En esta noche Esta de aquí De ladrillo Y esta de piedra Ahora que quiero Decirles con esto Hermano Quiero decirles Con esto Amado Gloria En nombre Del Señor Aleluya Que en el propósito Eterno De Dios Nos damos cuenta De que hay Otro propósito Que crece En la tierra Y si nosotros Vamos a ver La primera vez Que surge La palabra Edificar Surge En el capítulo Cuatro De Génesis Cuando nos dice Gloria a Dios La palabra de Dios Que Caín Oiga bien Oiga bien En Génesis 4 16 al 17 Después que Caín Falló Mató a su hermano Nos dice la palabra Génesis 4 16 al 17 Salió pues Caín De delante De Jehová Y habitó En tierra De Nod Al oriente De Edén Y conoció Caín A su mujer La cual Concibió Y dio a luz A Enoch Y edificó A usted tiene La primera vez En la Biblia Que surge Que la palabra Edificar Y edificó Una ciudad Del nombre De su hijo Del nombre De su hijo Ahora Que quiere decir Esto hermano Yo quiero que usted Lo tenga claro En esta noche Gloria al nombre Señor Se dice Que él se fue Al oriente De Edén Usted sabe Lo que es El oriente De Edén Al este Si nosotros Tenemos un mapa Bíblico Vamos a ver Que lo que se sitúa Como el huerto Del Edén Al este Del huerto Del Edén Está Lo que conocemos Como Irak Es decir Que él se movió Del huerto Y se movió Hacia Irak Irak Gloria al nombre Señor Es uno De los centros De tensión En el mundo Porque ahí Gloria a Dios Se van a suceder Cosas tremendas Lo primero Que encontramos Que el primer rebelde Que consigue Satanás Nos dice la palabra Que Cuando Caín Fracasó Cuando Caín Salió Del huerto Y se fue A tierra de Not Not Significa Descarrío Significa Andar errante Es decir Que él En vez de buscar La proximidad De Dios Se fue A la tierra Del descarrío Se fue A descarriarse Más Lejos de Dios Porque alejarse De Dios Siempre provoca Descarrío De quien sea Desea de un miembro Como de un pastor Cuando nos alejamos De Dios Nos descarriamos No podemos Sobrevivir Lejos de la presencia De Dios No podemos Sobrevivir Si no buscamos La presencia De Dios Todos los días Todos los días Esto no es cuando Hay culto solo Esto es de lunes A domingo Hay que buscar La presencia De Dios Pero este hombre Descarriado Gloria a Dios Se mueve A tierra De Enoch Y allí edifica La primera ciudad Y le pone Nombre De su hijo Pero usted sabe Que esa edificación Creció Hasta que llegó El diluvio En el capítulo 6 Del libro de Génesis Que barrió Con esa edificación Eso era Dios Mostrando el desagrado Que tenía Con esto Pasó el tiempo Salió Noé Y cuando Acabó Noé Gloria a Dios Usted sabe Que en el capítulo 11 Aparece Nimrod Y Nimrod Donde usted cree Que está Está en tierra De Noz De nuevo Nimrod Aleluya Dice la palabra De Dios Que empezó A subyugar A la gente Y fue el primer Poderoso De la tierra Porque hasta entonces Hasta Nimrod La organización Que había Era por familias El papá Era el patriarca Y la familia Estaba bajo La autoridad Del patriarca Pero Nimrod Es el primero Que empieza a reinar Por encima De los patriarcas Rompiendo La célula familiar Gloria a Dios Y usted sabe Y nuestro hermano Vizcay Que están aquí Lo sabe bien Que una de las bases Del comunismo Es romper La célula familiar Porque saben Que si al niño Lo sacan de la familia Lo van a poder Aleluya Doctrinar Como ellos quieran Entonces Nimrod Gloria a Dios Empezó a romper La estructura Empezó a querer Romper La creación divina Empezó a querer Romper Los lazos familiares Para que aquella generación Que empezaría A crecer En su reino Aleluya Pensara Como él pensaba Hablaba Como él hablara Y vemos de nuevo Que este hombre Nimrod Que es el segundo Instrumento Que encontramos De nuevo Que se pone Edificar Y en el capítulo 11 En el versículo 4 Dice de nuevo Edifiquemos Una torre Empieza Otra edificación Ahora Yo quiero Que usted se de cuenta Una cosa En esta segunda Edificación Lo primero Que nos llama La atención Véngase conmigo A Génesis capítulo 11 Por favor hermano No deje de adorar A Dios Aleluya Gloria al nombre Señor Aleluya Capítulo 11 De Génesis Gloria al nombre Señor Encontramos Aleluya En el verso 3 Dice Y se dijeron Unos a otros Vamos Hagamos ladrillo Y cosámoslos Con fuego Y le sirvió El ladrillo En lugar Se da usted cuenta Ahora yo le voy a hablar De porque ellos Cambiaron la piedra Por el ladrillo Y porque nosotros Como pastores Tenemos que tener cuidado Si en la iglesia Tenemos piedra O ladrillo Alábalos si pueden Esta noche Ahora mire bien esto Dice Cambiaron La piedra Por el ladrillo Y el asfalto En lugar de mezcla Que es el asfalto El asfalto Amados hermanos Es el alquitrán El chapapote Que precisamente En esa zona Aleluya Crecía Eran 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 Pozos abiertos De petróleo Entonces ¿Por qué ¿Por qué usó Él? En vez de la mezcla Regular que se usaba Él usó El asfalto Porque el asfalto Lo usó Noé En contra del diluvio Para que el agua No se le metiera Dentro del arca Y la destruyera Y él dijo Yo voy a construir Una torre Que llegue hasta el cielo Pero que no haya Diluvio Que acabe con ella Que no haya Filtraciones de agua Que me tumbe la torre Aleluya ¿Cuántos pueden alabar La gloria de Dios? Nimrod Estaba temiendo Que la mano de Jehová Mandara un diluvio Y si mandaba Ese diluvio Él pensaba correr Torre arriba Y treparse arriba Pero dice la palabra Que aunque te remontar Es como el águila De ahí Jehová Te baja para abajo Dios te agarra De arriba Y te bota al piso ¿Cuántos pueden alabar La gloria de Dios? Estaba esperando Un diluvio de agua Y lo que Dios le mandó Fue un diluvio de lenguas Estaban todos trabajando Y de repente Uno le dijo al otro Mezcla Y el otro le trajo Un martillo Te dije mezcla El otro le dijo Ladrillo Y le trajo El asfalto Te dije ladrillo Y entonces se asustaron Se asustaron Y dice la palabra Que salieron corriendo Dejaron la torre Sin acabar De nuevo Dios La edificación La rompió La deshizo La confundió Porque alabado sea El nombre Yo quiero que usted Entienda esto Porque detrás De esas edificaciones De Caín De Nimrod Viene la de Nabucodonosor Y detrás de la tierra Y detrás de cada una de esas edificaciones Está el mismo Satanás ¿Sabe usted por qué Satanás Empezó a edificar en la tierra? Porque él quería que se reprodujera Algo como el cielo en la tierra Donde él reinara como rey y señor Pero amados hermanos Llega Nabucodonosor Que es el hombre Que más poder tuvo en su tiempo Y entonces Aleluya Él empieza a decir Ahora Ha llegado El tiempo Que la edificación Empiece Vamos a edificar Un imperio En la tierra Vamos a edificar Un reino En la tierra Donde Dios No esté presente Donde no tengamos Que adorar a Dios Donde no tengamos Que buscarle a él Donde Satanás Sea nuestro rey Nuestro Dios Se mueva con libertad En la tierra Sea él el que gobierne La tierra Pero mientras Gloria a Dios Nabucodonosor Estaba viendo Aleluya Esa imagen imponente Dice que del cielo Una piedra No cortada Por mano De hombre Oiganme hermanos Una estatua De oro De plata De bronce De hierro Y Dios Le manda Una piedra Y estaba pensando Aleluya Que podrá Hacer esa piedra Con algo Tan grande Con algo Tan fuerte Con algo Tan poderoso Como es Esta estatua Que es de oro Que es de plata Que es de bronce Que es de hierro Podrá esa piedra Que podrá Hacer esa piedra Pero dice La palabra de Dios Que la piedra Cayó Al pie De la imagen Al pie De la edificación Y cuando la piedra Cayó Al pie De la imagen Lo primero Que desmenuzó Fue El barro Dijeron Ah si La piedra Puede con el barro Pero no puede Con el hierro Pero de repente Nabucodonosor Se da cuenta Que el hierro También se empieza A deshacer Que la piedra Está venciendo Al hierro Que se está Consumiendo El hierro Entonces Nabucodonosor Piensa Ah pero el bronce La piedra No puede Con el bronce Pero también La piedra Empieza a desmenuzar El bronce La piedra Empieza a deshacer El bronce Pero dirá Ay, 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 ay Ya si Acabó con el barro Acabó con el hierro Acabó con el bronce Pero no va a poder Con el oro No con la plata No, no, no La plata no puede Porque la plata Es más fuerte Que el bronce Pero dice Que la piedra Empezó a deshacer También la plata Empezó la plata A deshacerse Pueblo Regocíjate En esta hora Empezó a deshacerse La piedra Empezó a hacer su efecto La piedra Ah, va, soja Empezó la piedra A hacer su obra Y dice Ah, pero el oro Uh, va a quedar el oro Pero ahí estaba la piedra Y la piedra Se ataca al oro También Y el oro Empieza a deshacerse El oro Empieza a deshacerse De poco a poco En la presencia De la piedra Se va deshaciendo Y dice la palabra Que fue como tamo Que arrebata el viento ¿Cuántos pueden alabar La gloria de Dios? Oh, santos Aleluya Entonces, amado Gloria En nombre del Señor Nos dice la palabra Que esa piedra Que no es cortada Con mano de hombre Que procede del cielo Cayó a los pies Y es muy interesante Notar en qué tiempo La piedra iba a aparecer Porque nos dice Que la piedra Gloria a Dios Apareció A los pies De barro Y de hierro Y todo el mundo Sabe que el hierro Es el símbolo Del imperio romano Y cuando fue Que apareció La piedra Sobre la cual Tú estás parado En esta noche Apareció En el imperio romano Siendo Aleluya Augusto César Hermano Gloria El nombre del Señor Aleluya Emperador De toda Roma Mandó Aleluya Bendito sea Dios Que todos Se empadronaran Que todos fueran A su ciudad De nacimiento Y empezó a ver Un montón de gente Imagínese ahora Que nos dijeran Aquí Mire Si usted quiere Ser ciudadano De este país Usted va a tener Que ir a su país Donde usted nació Al pueblo A la ciudad Donde usted nació A la aldea Donde tú naciste A la casa Donde tú naciste Para poder volver Aleluya Y traer un acta De que tú eres Gloria a Dios Aleluya Oh bendito sea El nombre del Señor Y empezó la gente A moverse De un lado Para otro Pero allá Gloria a Dios Había una virgen Llamada María Alabado sea Dios Que iba caminando Camino de Belén En su seno Tenía la piedra Que no había sido Cortada Por mano de hombre Y cuando se metió En Belén Y tú Belén De Judá La más pequeña Entre las ciudades Oh vaso Jarama De ti vendrá El Redentor De ti vendrá El que romperá Las cadenas De ti vendrá El que va a hacer Pedazo Toda la creación Del hombre Y hermano Esa piedra Nació en un establo Y raja Cuanto le dan Gloria a Dios La piedra Nació en el establo Y dijeron Podrá esa piedra Podrá esa piedra Seguir adelante Y entonces Herodes Salió como loco El diablo Se le metió adentro Y se acaba Con la piedra Porque Satanás Ya estaba nervioso Y se la piedra llegó Llegó la piedra Ahora hay que temblar Porque esa piedra ¡Uh! Alaba a los pueblos Alaba a los pueblos Esa piedra llegó Donde no la esperaban La llegó ¡Ay, santo de la gloria! Habrá algo más sencillo Que una piedra, hermano Si yo le digo, hermano ¿Cuánto te costó Esta piedra, Henry? Y si yo le digo ¿Cuánto puede costar Un ladrillo de esto? Hay que pagar Pero la piedra no No hay que pagar No hay que pagar No tienes que pagar No tienes que pagar No, solo tienes que cogerla Solo tienes ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! Esa es la piedra Que desecharon Los edificadores Esa es la piedra Que no quiere el diablo Esa es la piedra Que no quiere ningún edificador Pero, ¡ay, santo! Esa es la piedra Que nosotros Hemos cogido Hemos agarrado Gloria a Dios O hemos sido agarrados Por ella Amado hermano Llegó esa piedra Esa piedra Que no tenía valor Esa piedra Que nadie pensaba Que pudiera ¡Ay! ¿Dónde se crió Esa piedra O por allá Por Egipto Se crió la piedra ¡Aleluya! Y muchos pensaron Ya la piedra Se deshizo Se perdió en el desierto La deshizo Egipto Pero dice la palabra de Dios Que al tiempo La piedra volvió Para Jerusalén Volvió de nuevo A su tierra Y dijeron ¿Dónde está la piedra? Y pensaron ¡Oh, aleluya! Esa piedra se deshizo Esa piedra ya no existe Pero de repente Esa piedra estaba metida En una carpintería Estaba trabajando De carpintero Y nadie le daba ¡Ay, santo! Nadie, nadie, nadie Se ocupaba de él Esa piedra, gloria a Dios Estaba en la carpintería Haciendo, aleluya, el trabajo Gloria al nombre del Señor Pero gloria a Dios Dijeron ya El diablo dijo Ya se acabó Ya no sé dónde puede estar Esa piedra Pero llegó Juan el Bautista Sacudió a Israel Sacudió a Jerusalén La gente venía al Jordán La gente venía a buscar La presencia de Dios Y de repente aparece Por ahí la piedra Aparece la piedra Para meterse en las aguas De la obediencia Aparece la piedra Para meterse En las aguas Del propósito de Dios Y le dice a Juan Juan Es necesario Que me bautice No detengas más esto Y cuando bautizó Juan a la piedra Aleluya El cielo se abrió La voz del Padre Dijo Este es mi Este es mi Alábalo pueblo Esta es mi piedra Este es mi hijo En el cual yo tengo Los imperios Esa es la piedra Que va a deshacer Todo lo que Alábalo hermano Mire, 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 mire esto Véngase, véngase a Daniel Capítulo 2 Y gócese en esta noche Oh, santo Oh, aleluya La presencia de Dios Está aquí hermano La presencia de Dios Está aquí Aleluya Dice Oiga bien esto hermano Aleluya Daniel capítulo 2 Verso 34 Dice Estabas mirando Hasta que una piedra Fue cortada Oiga bien eso Dice No Con mano Y usted sabe Porque él no fue cortado Con mano Porque él mismo Se despojó A él nadie Lo empujó Para acá Él se despojó No, no hay hombre No hay nadie Que cogió Y le dijo Vamos, vamos A separar la piedra Para que pueda Bajar a la tierra No, 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 no Él se despojó Oh, aleluya Hermano Lo que más me maravilla A mí Es que el Rey de Reyes El Señor de Señores Aquel que recibe La gloria De los ángeles De los arcángeles De los serafines De los querubines Dijo Padre Yo voy a ser tu piedra Oh, aleluya Pero esa gloria Tú la vas a meter En una piedra Oh, esa gloria Tú vas a cambiar Por una piedra Que piedra Se encuentra En el camino Piedra Hay por toda la tierra No hay lugar Donde usted No encuentre piedra Pero el Cristo De la gloria Se despojó A sí mismo Se sacó el manto Aleluya Se sacó el manto Y él no fue Aleluya Cortado por mano De hombre Pero oiga Mi hermano Dice Dice que No fue cortado Con mano E hirió A la imagen En sus pies Porque Dios Tiene que herir Toda edificación Que no viene de él Amado Yo digo en esta noche Por palabra del Espíritu Santo Que todo lo que no procede De Dios Dios lo hiere Dios lo deshace Dios lo tumba No importa el tiempo No importa Aleluya Las ocasiones Dios destruye Dios deshace Aleluya Con su piedra Todo aquello Que él no levanta Y dice la palabra De Dios Aleluya Hirió a la imagen En sus pies de hierro Y de barro cocido Y lo desmenuzó Entonces mire Cuando cayó el barro Y el hierro Fueron desmenuzados También El barro El bronce La plata El oro Es decir que Todo lo que el diablo Había edificado Todo lo que Él había levantado Se fue deshaciendo Se fue cayendo A los pies de la piedra Se fue Aleluya Tumbando a los pies De la piedra Porque amados hermanos Aleluya Cuando la piedra Jesucristo toca Oh Él dijo Aleluya Que él era piedra Para levantamiento O piedra para Aleluya Destrucción de aquel Que no se levantara Sobre la piedra Esta piedra Aplasta Al que no se Al que no se arrepiente Pero esta piedra Al que se arrepiente Al que gime En la presencia De Dios Al que deja Aleluya Gloria a Dios Aleluya Lo que ha sido Edificado por el hombre Para agarrarse De lo que ha sido Edificado por Dios Y mire hermano Una cosa bien linda Aleluya Más la piedra Que hirió a la imagen Fue hecha Un gran monte Que llenó Toda La tierra El mismo dice aquí Aleluya Dice en el verso 44 Y en los días De estos reyes El Dios Del cielo Levantará Un reino Oye bien pueblo Levantará Un reino Que no será Jamás Destruido Jesús dijo Y las puertas Del Hades O del infierno No prevalecerán Contra mi iglesia Dice aquí Gloria a Dios Aleluya Dice No será jamás Destruido Ni será el reino Dejado A otro pueblo Desmenuzará Y consumirá A todos Estos Reinos Pero el Permanecerá Para siempre Aleluya Apareció Esa piedra Sencilla Frente Al desafío Del oro De la plata Del bronce Del hierro Del poder humano Del poder satánico Pero apareció Esa piedra Preciosa Para nosotros Diga al hermano Que está a su lado Yo amo A la piedra Yo amo A esa piedra Él no se hizo cortar Por mano de hombre A él no lo obligaron A venir Él vino como piedra Porque como piedra Tenía que tumbar Esos imperios Todo esto Que se ha levantado Todo esto Que está Aleluya Brillando a los ojos De los hombres Es Aleluya Algo que la piedra Está desmenuzando Y una de las cosas Que Jesús dice Aleluya Es que sobre esta roca Sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y cuando dice Edificar mi iglesia Dice que iría creciendo Y creciendo Y creciendo Y creciendo Hermano Mire Aleluya El imperio babilónico No duró más De un siglo El imperio romano No duró más De unos cuantos siglos La iglesia La iglesia lleva Dos mil años Venciendo cada día Oh Aleluya Hermano Esa piedra Que está creciendo Aleluya Amén Es Cristo Que nos ha puesto Nos ha ubicado Y cada vez Que nosotros Abrimos una obra nueva Cada vez Que nosotros Implantamos La bandera Metemos la bandera En un lugar Y empezamos A alabar a Dios Y empezamos A testificar Y empezamos A predicar La palabra Y empiezan Las almas A convertirse Está viendo El crecimiento De la piedra La piedra Está creciendo La piedra humilde Está creciendo Amados hermanos Gloria a Dios Aleluya North Cross Está ahí En la visión De la roca Ahí está subiendo Ahí está Gloria a Dios Aleluya La obra En todo este Aleluya País Gloria al nombre Señor Se van añadiendo Piedras Se van añadiendo Se van añadiendo Esta obra Está creciendo Está creciendo Y dice la palabra Que las puertas Del infierno No están prevaleciendo Contra nosotros Las puertas Del infierno No pueden detener La obra de Dios Las puertas Del infierno Amados hermanos No nos pueden detener Oh aleluya Dice que esa roca Iba creciendo Y se hizo un monte Fíjese que cuando Empieza la visión De la imagen La imagen Está completa Cuando aparece La visión De la piedra La piedra Está sin nada Pero una cosa Va cayendo Y la otra Va subiendo Va subiendo Va subiendo Hermano Oh gloria El nombre Señor Se da usted Cuenta de lo que Eso significa Para usted En esta hora En cual de las dos Edificaciones Está usted Porque esta Que es fruto De mano Del hombre Esta que el hombre La tiene que fabricar Esta que es Aleluya Gloria a Dios La representación De la desobediencia Del hombre En contra De la voluntad De Dios Aleluya Todo lo que Ha sido levantado Todo lo que El hombre Ha levantado Con sus manos Bajo la inspiración Del mismo Satanás Irá cayendo Pero esta De piedra sencilla Esta de piedra humilde Esta de piedra Aleluya Que nadie se puede Imaginar lo que es Esa piedra Sigue creciendo Y sigue creciendo Mientras la una Va bajando La otra Está subiendo Está siendo edificada Aleluya Está creciendo Hermano La obra Está moviéndose La obra Está creciendo Pastor Somos ministros Para edificación Donde quiera Que tú te paras A predicar La palabra Donde quiera Que tú abres Un punto De predicación De la palabra Ahí el monte Está creciendo Una piedra nueva Se pone en lo alto Una piedra nueva Va ahí arriba Por eso el diablo Quiere detener la obra Por eso el diablo No quiere que te mueva Por eso el diablo No quiere que te llene Del Espíritu Santo Y de fuego Pero si nos llenamos De Espíritu Santo Y fuego Vamos a añadirle piedra Vamos a añadirle piedra Hasta que esto siga Hermano Gloria a Dios Y un monte No se puede ocultar Ya todo el mundo Lo está viendo Hasta la iglesia Apóstata Está viendo Que hay un monte Que está siendo más grande Que lo que el hombre Ha construido Que lo que el hombre Ha levantado Que el oro De los hombres Sin plata Sin oro Ahí con la humildad De la piedra Estamos creciendo Estamos extendiéndonos Por eso amados Dios nos ha llamado A edificar En este país Ay yo no soy profeta Ni hijo de profeta Pero le voy a decir Una cosa en esta obra Esta obra va a crecer De una manera tan grande En los años Esta obra va a crecer De una envergadura tan grande Que ya vamos Ay señor Aleluya Esta obra va a ser vista Esa obra Gloria a Dios Que fue humilde Sencilla Ubicada en la piedra Ubicada en la humildad De la piedra Va a estar levantándose Como un monte Que no se puede esconder Y nadie podrá Aleluya Pasar al lado De nosotros Sin saber Que es Lo que nosotros Somos en Cristo Jesús Póngase de pie En esta preciosa hora Póngase de pie En esta preciosa hora Amado Sabe usted Por qué crece Porque cada uno De nosotros Desde los ministros Hasta los miembros Somos las piedras Que el Señor Está poniendo ahí En esa pared Humilde En esa pared sencilla Se está edificando Y como dice el apóstol Cuál va a ser La medida De esa edificación Hasta que todos Lleguemos A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo De la plenitud De Cristo Amado obrero Te digo En esta noche No importa No importa En este momento Cual pueda ser Aleluya Lo que tú Estés viendo En la obra Que estás levantando Pero te digo De parte de Dios En esta hora Por cuanto Estás fundamentado En la roca Llegará el momento En que el Señor Empiece a hacer Esa obra Sobrenatural Y yo te digo Querido obrero No cambien las piedras Por los ladrillos No cambien La obra de Dios Por la obra Del hombre Tú y yo No podemos Crear una sola Piedra viva Tú y yo No podemos Salvar un solo Hombre Pero cuando uno Está como obrero Confiado en la roca En la piedra Que desmenuza Todos los reinos Entonces Él Te empieza a dar A dar Las piedras vivas Que van a ocupar El lugar Que les corresponde En el monte De Dios Querido pueblo Porque en esta noche No venimos al altar A darle gracia Al Señor Porque nuestra fe No está fundada En ningún hombre Nuestro corazón No se ha puesto A creer En un hombre Sino en una roca Eterna Una roca Que desmenuzará Todo Pero que ella No será destruida Dile en esta noche Señor Ayúdame a ser Tu piedra Dile en esta noche Te doy gracias Porque Dile en esta noche Dile en esta noche